Estimados ciudadanos mexicanos, Hay una enfermedad que se expande ferozmente en nuestras instituciones. La enfermedad infirmita corrompere, mejor conocida como corrupción. Los síntomas iniciales son los siguientes. Soborno, nepotismo, omisión. Se recomienda supervisión de las autoridades y mayor participación ciudadana. Estas medidas ayudan a combatir el virus. En caso de que su institución de confianza presente los síntomas, consulte al consejo ciudadano más cercano.